hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les quiero enseñar una de las herramientas que más me gusta que es más impresionante a la hora de hacer reuniones por cualquiera de las aplicaciones que a ustedes se les ocurra ya sea zoom ya sea mit ya sea skype o teams cualquier aplicación de reuniones sobre videoconferencias existe una manera muy sencilla y muy dinámica la verdad es que excelente de hacer votaciones o encuestas y es que esta herramienta que les voy a mostrar a continuación les ofrece muchísimas opciones para crear encuestas sin que ustedes tengan que pagar un solo peso así que no se despeguen de este vídeo porque a continuación van a aprender cómo hacer encuestas y votaciones profesionales en tan solo unos minutos antes de continuar les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital pues bien amigos les quiero enseñar esta aplicación que yo descubrí un día que estaba en una reunión de una academia muy importante de educación en la cual al final de la presentación nos dieron a escoger algunas preguntas y entonces nos dimos cuenta como de una manera muy dinámica a la hora que íbamos nosotros contestando las encuestas que veíamos en pantalla se empezaban a alimentar una forma bastante impresionante entonces les quiero mostrar cómo con esta aplicación vamos a poder crear encuestas y luego las vamos a poder difundir a través de nuestra sesión de reunión en cualquiera de las aplicaciones que nos encontremos vamos a poder publicarlo y vamos a poder ver y mostrar compartir cómo cada persona a la hora que escribe o a la hora que contesta la encuesta o la pregunta va a haberlo reflejado en tiempo real y vamos a poder descubrir cosas impresionantes con todas las opciones que tiene les voy a mostrar una de las principales encuestas o votaciones que tiene esta herramienta pero van a poder darse cuenta que existen más de 10 opciones que ustedes van a poder utilizar para hacer una votación como ninguna otra que ustedes hayan visto antes así que no se despeguen lo van a ver enseguida bien lo que tenemos que hacer antes de entrar a la reunión es crear nuestras encuestas así que les voy a mostrar cómo lo hacemos desde cero y luego cómo lo vamos a compartir en una reunión bien lo primero que tenemos que hacer es irnos a la siguiente dirección es www.mentimeter.com les voy a dejar aquí abajo en la descripción el vínculo para que ustedes puedan entrar directamente y también les pido por favor que comenten aquí abajo si ya conocían esta aplicación o si ustedes conocen algo mejor por favor comenten lo aquí abajo y vamos a seguir revisando bien entonces dentro de esta página si no tengo una cuenta lo que tengo que hacer es darle en donde dice sign up voy a entrar esta opción y simplemente con una cuenta de google yo voy a poder iniciar sesión entonces voy a iniciar sesión con mi cuenta de google una vez que inició sesión le tengo que decir qué tipo de uso le voy a dar le puedo decir que le voy a dar uso en workshops en talleres y que quiero la licencia gratuita bien amigos una vez que ya entramos por primera ocasión lo que podemos hacer es crear una nueva presentación lo vamos a hacer de de esta manera una vez que tenemos una nueva presentación pongan mucha atención la versión gratuita nos va a permitir agregar dos preguntas populares nos va a permitir agregar también tantas preguntas y respuestas sesión de preguntas y respuestas como nosotros queramos y nos va a permitir agregar hasta 5 hasta 5 preguntas de tipo de concurso ahora vamos a seleccionar las preguntas vamos a seleccionar la opción múltiple entonces la opción múltiple va a hacer qué programa de reuniones te gusta más bien le vamos a poner aquí la opción 1 va a ser zoom la opción 2 va a ser meet la opción 3 va a ser teams vamos a poner la opción 4 le vamos a poner skype la opción 5 vamos a poner discos y vamos a poner una opción 6 que sea otro otro vale y qué tipo de resultado queremos puede ser de barras puede ser de donna puede ser de pie le vamos a poner de pie muy bien y entonces ya tenemos aquí la pregunta que dice que programa de reuniones te gusta más muy bien ahora que vamos a hacer vamos a decirle que nos agrega otro slide si se dan cuenta que abajo tenemos otras opciones si ustedes estuvieran haciendo una pregunta directa en la cual quieren mostrar cuál era la respuesta correcta entonces le pueden poner aquí donde dice mostrar respuesta correcta y ustedes aquí arriba seleccionarían cuál es la respuesta correcta en este caso como es una pregunta abierta simplemente queremos encuestar a la audiencia no es necesario que habilitemos esto ahora vamos a agregar un nuevo slide vamos con nuestra segunda pregunta gratuita nuestra segunda gratuita va a ser nube de palabras y en la nube de palabras la pregunta que les la pregunta que vamos a hacer es de qué te gustaría que habláramos en el canal ok y aquí le podemos poner cuántas entradas o cuántas palabras por participante pueden tener le vamos a decir que son tres palabras máximo y que los participantes pueden escribir varias veces ok entonces en este caso cuando las personas empiecen a comentar y empiecen a agregar se van a empezar a formar nubes de palabras con las que vamos a poder ver la información que ustedes nos compartan y luego podemos agregar un slide ahora sí podemos agregar una sesión de preguntas y respuestas por si estamos en la reunión y queremos de pronto llegar a una sesión de preguntas y respuestas agregaríamos este icono icono está este slide esta diapositiva y aquí simplemente vamos a ponerle pregúntame lo que quieras vamos a dejarla así ahora vamos a agregar otro slide ahora vamos a hacer una competencia de preguntas y en esta competencia de preguntas vamos a agregar algunas preguntas en este caso la primera pregunta va a ser cuánto tiempo se tiene en una cuenta gratuita de zoom para hacer una reunión de más de dos personas cuánto tiempo se tiene en una cuenta gratuita de zoom para hacer una reunión de más de dos personas y la opción uno va a ser ilimitado la opción 2 va a ser 50 minutos y la opción 3 va a ser 40 minutos y aquí le vamos a decir cuál es la opción correcta sale y le vamos a poner cuál es el tiempo para contestar bien si le queremos agregar algún tipo de musiquita lo podemos hacer desde aquí le podemos poner esta entonces la agregamos y simplemente le vamos a agregar acá de este lado otra pregunta y en esta otra pregunta la pregunta va a ser snap cámara sirve en celular esa es la pregunta y le vamos a poner la primera respuesta primera respuesta es sí la segunda es no y la tercera es no sé en este caso la respuesta correcta es no 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 sirve celular ok y lo único que tenemos que hacer ahora es seguir agregando tantos slides como me permita la versión gratuita como ya vimos podemos agregar todavía más preguntas tengo dos puedo agregar tres más ya tengo las dos preguntas populares y en este caso pues ya podría yo publicarla entonces qué es lo siguiente que tengo que hacer bueno lo siguiente que tenemos que hacer es vamos a irnos a nuestra primer diapositiva y le vamos a dar en donde dice acá presentar muy bien entonces si se dan cuenta acá en la parte superior nos dice que nos vayamos a la página menti.com y usemos el código 78 91 25 bien ahora yo tengo de este lado mi ipad en la que ya entré a la página www.minti.com y aquí me dice que introduzca el código entonces el código dice que es 7 8 9 1 25 7 8 9 1 25 y le voy a dar enviar entonces si se dan cuenta ya me empieza a hacer las preguntas y al tiempo que yo voy contestando las preguntas en pantalla se van viendo los resultados entonces yo voy a ponerle que me gusta más zoom y le voy a dar enviar enviar entonces en este momento si se dan cuenta de este lado ya aparece un resultado que yo estoy mostrando y lo que yo tengo que hacer es en esta en esta parte tengo que darle a avanzar le doy con mi flecha de avanzar del teclado y si me doy cuenta me cambia la diapositiva y de este lado me cambia la pregunta entonces aquí me dice ingresa tres palabras ok bueno voy a ingresar este vamos a ponerle zoom vamos a ponerle acá abajo team vamos a ponerle acá abajo y luego simplemente le damos enviar ahora como yo le dije que podía permitir una misma persona ingresar a varias entonces aquí le vamos a poner ahora autos le vamos a poner acá tecnología vamos a poner acá abajo cine y luego le voy a dar enviar y se dan cuenta de este lado empiezan a formarse palabras no y si alguna persona o algunas personas escriben las mismas palabras estas palabras que repiten se van a empezar a hacer más grandes por ejemplo yo voy a repetir la palabra teams por ejemplo yo voy a repetir la palabra teams y luego voy a poner acá otra palabra que sea y le vamos a dar enviar si se dan cuenta ya me agregó más palabras pero como ya dos personas metieron la palabra de teams ahora esa palabra parece más grande y si yo vuelvo a escribir otra vez teams y empiezo a escribir cosas diferentes teatro vamos a ponerle aquí cocina y luego le doy otra vez enviar se van a dar cuenta que esto sigue cambiando pero team se hace cada vez más fuerte no porque es lo que varias personas han decidido entonces de esta manera ustedes pueden permitir que muchas personas aporten ideas aporten información y ustedes van a ver la relevancia que tienen las palabras de las personas que están escribiendo eso es un ejercicio increíble para poder obtener información que a ustedes les dé una mayor claridad en alguna decisión que tengan que tomar y bueno vamos a continuar si yo sigo avanzando de este lado y ahora dice pregúntame lo que quieras y de este lado me va a decir el presentador ya cambió el slide quiere seguir ok vamos a seguir y ahora dice pregúntame lo que quieras y me da un botón yo le digo pregunta muy bien y aquí dice le voy a poner pues lo que quieras me dijiste pregúntame lo que quieras vamos a poner lo que aquí le vamos a dar enviar entonces ya me aparece aquí la pregunta que acabo de hacer y ahora le vamos a poner otra pregunta le vamos a poner de dónde eres y le vamos a dar enviar entonces aquí ya me aparece una pregunta y ya la contesto y una vez que la contesto le digo márcala como contestada y ya me va a mandar la siguiente pregunta entonces aquí yo contesto en la sesión cuando ya la haya contestado le voy a poner que ya la contesté y va a la siguiente pregunta por ejemplo aquí voy a poner ahora qué hora es qué hora es y voy a decirle enviar entonces yo sigo contestando esta pregunta ahora luego si ya la contesté márcame la como completada y ahora me va a aparecer otra pregunta también las personas en este caso le pueden dar un like y me pueden poner aquí que les gustó la respuesta entonces de esta manera ya podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas y las personas me pueden hacer un montón de preguntas ahora puedo seguir aquí con mi diapositiva continúo y ahora ya empieza el concurso que hice si se dan cuenta empezó un sonidito y empieza el concurso no empiezan los jugadores no y de este lado yo ya estoy y me tengo que registrar como me llamo que me llamo daniel yo voy a empezar como participante participante y ahora ya me va a decir ok necesito ahora sí ya me va a empezar a dar las preguntas y le vamos a dar que inicie muy bien y ya me va a decir cuánto tiempo se se tiene en una cuenta ok me da me da el tiempo y le voy a decir ok se tiene 40 minutos ok me dice vamos a ver cómo lo hiciste y acá me da la respuesta no me dice ok si una persona contestó correctamente vámonos a la siguiente pregunta y entonces nos vamos a la siguiente pregunta y de este lado ya me va a aparecer un tablero de cómo van los resultados y me va a decir quién obtuvo cuánto no entonces yo puedo continuar vamos a seguir y ahora ya me va a dar la pregunta me dice responde rápido vamos a ver dicen dice snap camera sirve en celular ok me va a dar tiempo rápido rápido me quita punto si sirve o no sirve si sirve o no sirve no sirve ok ahí está y se dan cuenta relaciona el tiempo que tardas en contestar con los puntos que te da entonces cuando estás en una reunión de muchas personas se vuelve un ejercicio muy divertido porque vas a ver quién responde más rápido y quién no se equivoca entonces de esta manera vas a poder hacer de manera gratuita hasta cinco preguntas esto es muy poderoso para hacer pruebas rápidas entre un grupo de personas te va a funcionar y si te das cuenta también es un ejercicio muy divertido entonces de este lado yo puedo continuar y así puedo yo seguir haciendo más preguntas y poder colaborar e interactuar con muchas muchas personas no y si se dan cuenta de este lado ya me dice tú eres el ganador tú ganaste pues sí como no pues soy el único que jugué entonces me siento muy contento por haber sido ganador de las mismas preguntas que yo definí gracias por primera vez me he ganado algo pues bien amigos esto ha sido todo en este vídeo espero que les haya gustado espero que les sirva y que le saquen mucho provecho a esta increíble herramienta les invito a que me comenten aquí abajo que les pareció si ustedes conocen algo mejor si ustedes conocen algo que tenga más beneficios y o que nos pueda resolver este tipo de situaciones les pido por favor que lo comenten aquí abajo nos encantará poder leerlos y contestarles yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y activen la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click click